Caminando por las calles Amigo mío, tengo derecho como tú, ya no soy niña, soy mujer Y fue contigo que aprendí, que de un amor solo nos vive una mujer Alto fue el precio que pagué para perderte, poco faltó que me llevara hasta la muerte Fue un sacrificio soportar tu forma lara de querer, yo te agradezco una vez más Amigo mío, tengo derecho como tú, ya no soy niña, soy mujer Y fue contigo que aprendí, que de un amor solo nos vive una mujer Yo quiero un hombre que no tenga una mujer Ahora le pregunto yo, señor, contésteme usted ¿Qué derecho tiene el hombre que no tenga la mujer? ¿Qué derecho tiene un hombre que no tenga una mujer? ¿Qué derecho tiene un hombre que no tenga una mujer? Si yo trabajo de día y usted trabaja de noche, no hay ley que impida internar la casa, comida y coche ¿Qué derecho tiene un hombre que no tenga una mujer? ¿Qué derecho tiene un hombre que no tenga una mujer? Pasa ya tanta opresión, tantas normas desiguales, vamos a luchar unidos con los mismos ideales ¿Qué derecho tiene un hombre que no tenga una mujer? Pasa ya tanta opresión, tantas normas desiguales, vamos a luchar unidos con los mismos ideales Si salgo a ganarme el pan, te sales a divertir, no tengo por qué callar, hoy yo te quiero exigir Se tiene un hombre que no tenga una mujer Me perdiste por tu forma, tu arrogancia, tu egoísmo Yo prefiero vivir sola que luchar con tu machismo Se tiene un hombre que no tenga una mujer Iguales, 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 iguales ¡Gracias!